Bienvenidos a Manualidades con News.com Episodio 914 ¿Cómo hacer sushi para tu muñeca? Hola, en este episodio te mostraré cómo hacer tamago, onigiri, sushi nigari, tekamaki, kunkan, norimaki y rollitos con huevo, aguacate, atún, camarones y al estilo California. Antes de empezar cualquier proyecto de arcilla polimérica, recuerda lavarte bien las manos y mezclar a fondo la arcilla. Vamos a empezar con el onigiri o la bolita de arroz japonesa. Haz una pequeña bolita de arcilla de color blanco y dale la forma de un triángulo. Da textura utilizando un cepillo de dientes. Toma un pedazo de arcilla y haz una bolita, luego aplánala. Realiza una franja de color negro y pega esta a la parte de abajo de la bolita de arroz. Presiona ligeramente para asegurar que las dos piezas se adhieran. Ahora vamos a hacer un rollito de sushi. La técnica que vamos a utilizar será la misma para hacer los rollitos de aguacate, huevo, atún, camarones y los rollitos de estilo California. Comienza por hacer un rollito de arcilla polimérica blanca. Toma un pedazo de arcilla polimérica negra y aplanalo. Cubra el rollito con una franja de arcilla polimérica negra. Deja reposar durante un par de minutos y luego corta trocitos pequeños. Coloca pequeñas piezas de arcilla en la parte superior y en la parte inferior. Coloca amarillo para el huevo, verde para el aguacate, huevo para el atún, naranja para los camarones y mezcla colores para los rollitos del estilo California. Ahora vamos a utilizar una técnica base para hacer el sushi nigiri o sushi con arroz. Comienza por hacer bolitas pequeñas de arcilla polimérica blanca y dale la forma de pastillas. Dale textura utilizando un cepillo de dientes. Luego toma un pedazo de arcilla polimérica negro, aplanalo y haz tiras pequeñas y delgadas. Para hacer tamago o huevo a la parrilla sobre el arroz, toma un pequeño pedazo de arcilla polimérica amarilla. Dale forma similar a un rectángulo y luego dale textura utilizando la parte posterior del exacto o un palillo. Coloca sobre el arroz y presiona ligeramente. Luego ata utilizando una franja de arcilla polimérica negra y presiona ligeramente para asegurar que las dos piezas de arcilla se adhieran entre sí. Para hacer toro nigiri o atún con arroz, toma un pedazo pequeño de arcilla polimérica roja. Corta rodajas de color rojo y de color blanco y apíralas. Tira y mezcla formando franjas con la textura del atún y da forma de rectángulo. Coloca sobre el arroz y luego ata con una franja de arcilla polimérica negra y presiona ligeramente para asegurar que las dos piezas de arcilla se adhieran. Para hacer camarones con arroz o eviniquiri, toma un pedazo pequeño de arcilla polimérica de color naranja, corta rodajas de color naranja, corta rodajas de color blanco y apíralas. Tira y mezcla formando el patrón de las anillas de un camarón. Forma el cuerpo y la cola de un camarón y coloca sobre el arroz. Luego ata con una franja de arcilla polimérica negra y presiona ligeramente para asegurar que las dos piezas de arcilla se adhieran entre sí. Para hacer el pulpo con arroz o taco nigiri, toma un pedazo pequeño de arcilla polimérica blanca y extíndela formando un tentáculo. Coloca un pedazo de arcilla polimérica roja sobre esta y estírala nuevamente. Luego haz puntitos blancos y pequeños y coloca puntitos de color púrpura sobre este. Forma el tentáculo y colócalo sobre el arroz. Luego ata con una franja de arcilla polimérica negra y presiona ligeramente para asegurar que las dos piezas se adhieran. Para hacer huevos de pescado con arroz o gunkan, toma un pedazo de arcilla polimérica blanca y haz un rollito de arroz. Toma un pedazo pequeño de arcilla polimérica verde y forma hojitas pequeñas simulando pepino. Pega la bolita de arroz y cubre la bola de arroz con una tira delgada de arcilla polimérica negra. Corta y da forma. Luego haz bolitas pequeñas de arcilla polimérica roja y colócalas en la parte superior. Para hacer una bola de wasabi o rábano picante o lo que es mejor conocido como la cosita picante que viene con el sushi, mezcla arcilla, verde, amarilla y blanca. Haz una bolita y luego da textura utilizando un cepillo de dientes. Y hornea a 215 grados Fahrenheit o 102 grados centígrados por 15 minutos. Para hacer los palitos chinos o chopsticks puedes cortar dos palillos o también puedes cortar palitos de barbacoa al tamaño deseado. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.